Novena a San Martín de Tours Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Oración Inicial Oh Dios omnipotente, uno en esencia y trino en personas, alabado y bendecido sea el gran poder y majestad que manifestáis en vuestros siervos, Auxiliándolos con gracias soberanas, para que en esta vida os honren con esclarecidas virtudes y en la otra. Transportados por vos al cielo, alaben eternamente a vuestra infinita divinidad. De esta sublime dicha queremos nosotros participar y para este fin os ofrecemos, Dios y Señor nuestro, esta novena que vamos a hacer a vuestro siervo San Martín, para que por su intercesión seamos protegidos de vuestra poderosa mano y alcancemos de vuestra infinita piedad la gracia de cantar noche y día vuestras alabanzas, y de amaros siempre, por todos los siglos de los siglos. Amén. Quinto día Oh Señor, Dios de las virtudes, obrador de maravillas, a vos que siempre comunicáis vuestras luces a las almas que os son fieles, y que a vuestro siervo San Martín lo llamasteis a la soledad, donde sustentándolo sólo de hierba sobrevivió únicamente a vuestra presencia, sin tener otro vínculo que el de vuestro divino amor y comunicación, en cuyo estado recibió de vuestra eterna sabiduría el don de encaminar a las almas a unirse íntimamente con su Dios. A vos, Señor, os pedimos por la intercesión de este santo amor a la soledad, el cual amor nos haga vivir en vuestra presencia, y por este medio tener el corazón siempre unido con vos. Concédenos también, por la intercesión de San Martín, lo que especialmente deseamos alcanzar en esta novena, si fuere de vuestro divino agrado, y se ordenare a nuestra salvación. Amén. Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma, y rezamos un Padre nuestro, Ave María y Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran un principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, glorioso San Martín, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. Oración final Oh glorioso San Martín, patrono y abogado nuestro, dignados recibir el obsequio que os tributamos en esta novena, movidos del deseo de honraros y promover vuestro culto en el corazón de vuestros siervos. Y pues, a tan sublime santidad, fuisteis elevado por el Señor, con cuya gracia obtuviste esclarecidas victorias contra el infierno y en favor de muchas almas, convertidas por efecto de vuestras oraciones y animadas con vuestro ejemplo a seguir las vías de la perfección cristiana, habiendo además resplandecido la virtud del Señor de tal manera en los milagros que hiciste que hasta los mismos gentiles os admiraban y no sabían cómo resistir al poder de vuestras palabras. Por todos estos favores con que fuisteis enriquecido de la liberalidad del Señor, os suplicamos nos alcancéis que cumplamos fielmente nuestros deberes, viviendo siempre ajustados a la ley santa de Dios, para que de esta suerte, amándole nosotros de todo corazón y sirviéndole con todas nuestras fuerzas, aplaque su justicia ofendida y su bondad infinita, se mueva a conceder la paz a la iglesia y a nuestra amada nación. Te pedimos la conversión de los pecadores y la perseverancia de los justos. Os rogamos por las almas afligidas con penas interiores, para que se tranquilicen sus conciencias, que se unan muy estrechamente a Dios, por los cautivos y encarcelados, enfermos, caminantes y navegantes, por todos los que ahora están agonizando, por todos los que están fuera de la iglesia, para que vengan al conocimiento de la verdad, por las ánimas del purgatorio, para que descansen en paz y finalmente te rogamos por la iglesia, por los obispos y sacerdotes, por todas las órdenes religiosas, para que su primitivo fervor vaya siempre en aumento y porque florezca siempre en todas partes nuestra santa religión, a fin de que sirviendo todos a Dios en esta vida, le alabemos después en el cielo por todos los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.